Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos a la siguiente información Porque con la nueva actualización de Windows 10 Convertirá a todas las Xbox One en potenciales kits de desarrollo Microsoft lo confirma y es que ha anunciado en su Microsoft Build Conference Que la próxima gran actualización para Windows 10, la llamada Anniversary Llegará este verano a dispositivos de PC y Xbox One En el mismo encuentro ha confirmado un total de 270 millones de activaciones totales de Windows 10 Lo que supone más de 70 millones de nuevas instalaciones con respecto al anterior dato Lo que quieren crear es un entorno único y Xbox One como unidad de desarrollo A través de Terry Mason, ejecutivo de la división de Windows Windows ha compartido el entusiasmo de Microsoft Ya que Windows 10 se ha convertido en el sistema operativo de más rápida adopción de la historia de la compañía Normal, si casi te obligan a instalarlo y se instala automáticamente Pero bueno, esos son temas aparte Dentro de la conferencia, vamos a ir a lo que nos interesa Dice que este entorno único de Windows permitirá trasladar aplicaciones y programas de Windows 10 a Xbox One Recordad que la aplicación nuestra de DJ Pertineta estará disponible en Xbox One también próximamente Y esto creará un ecosistema centralizado de desarrollo Xbox One, según ha dicho Pues bueno, desde el pasado mes de noviembre un dispositivo Windows 10 y gracias a la nueva actualización Esto ayudará a otras de las características largamente anunciadas por Microsoft La posibilidad de convertir todas las Xbox One existentes en potenciales kits de desarrollo Según informa Polygon, el modo de desarrollo estará disponible desde hoy Desde hoy mismo como prueba Y aunque no requiere de ningún tipo de inversión extra Si necesitaremos de, pues bueno Borrar todo el contenido de la máquina y estar registrados en el programa Depth Center de Microsoft Que tras pagar 19 dólares nos dará acceso como desarrolladores registrados Una vez registrados y mediante conexión con nuestro PC ataviado con Windows 10 Podremos comenzar a usarlo Eso sí, desde Microsoft recomiendan herramientas como Visual Studio 2015 Windows Build, además de 30 GB de espacio libre en la consola La versión preliminar no deja acceder a todas las características Y únicamente ofrece unos 400 MB de RAM, entre otras limitaciones En verano llegará la versión completa Anniversary, que es esta gran actualización Incorporará más características a Windows 10 como lectores biométricos Soporte para las gafas de realidad aumentada como las HoloLens Y un mejorado a suporte nativo para Stilus Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao